Señores, da la orden, el juez del compromiso arranca el fútbol en el estadio Ciudad de Cumaná. Canales, después el Mochor y Mendy, buscaba la pelota, el número 20. De atrás Villa Santi, para recuperar la pelota, Canales. Aguante, aguante, mi hijo, vamos, más rápido. Y Airisinho González, vaya Airisinho González. La cubre bien atrás, Espinosa, ahí va Espinosa, el despeje con todo. Y Airisinho González, ahí va con un esférico. Ahora el Mochor y Mendy. Listo, primero, ya Airisinho González, el Mochor y Mendy, cuidado que va a formar la gente de Integas, el centro de gol. 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 Ay, escuchanos. El flaco Orejuela. El único, el único. A la carrera, señores. La anticipación es sobre Espinosa. Y el tanto que llega para ir asegurando las cosas. Cuarenta y... Busca León. Pero no la hace bien. Ahora Ray Gómez. Recupera a Recalde. La va a tomar Hamilton Prado. Francesco Recalde. Va a Prado. Acompañando también Yairisinho González. Pasó Yairisinho González. Pide Recalde. Yairisinho González. Ahí está Yairisinho. La tomó Hamilton Prado. Pisa el área y le pega gol. 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 De Integas. Muy poco para el final Gran corrida Yairzinho González Y abajo para pegarle de esta forma A Milton Prado A Milton Prado A Milton Prado